ACITEC llega a la provincia suroriental de Granma en periplo post-congreso. Aquí, agrupaciones comandante Alas de Cuba, Guiñol Pequeño Príncipe y Teatro de las Ilusiones Libres se suman a las propuestas. El objetivo de lo que llamamos post-congreso es aprovechar de la presencia internacional a que artistas y niños de otras provincias puedan disfrutar del arte que los internacionales traen y lograr que sí sea un impacto a todo el país. No todos podían acompañarnos hasta La Habana. Y que dos grupos internacionales de los que allí se presentaron estén hoy en nuestra ciudad para compartir su arte con el público y los artistas de Granma, pues es una oportunidad enorme y maravillosa. Las jornadas de este evento internacional de artes escénicas juntan en la ciudad de Bayamo como los colectivos teatrales Luz de Luna de Colombia, BTS Play de Corea del Sur y los daneses de Batida Teatro. No, estoy muy contento y sorprendido por la amplitud del programa. Ayer mismo fue un recibimiento muy lindo en la Casa Verde de Teatro Andante con los andantinos y la compañía de danza de niños pequeños de la ciudad que nos recibieron con una obra muy linda y después la compañía danesa de Dinamarca compartió una obra para niños chiquitos y fue un día muy lindo. Hoy por la mañana recogimos la ciudad en coche, conociendo los lugares más importantes de la historia de Bayamo y de Cuba y ahora estamos aquí en la escuela presentando una obra de Corea que es dirigida a niños con necesidades especiales. La cita que se extenderá hasta el próximo sábado 8 de junio pondrá a disposición del público cerca de una decena de presentaciones en teatros, parques, círculos infantiles así como escuelas de la capital Gran Mense y el municipio de Jiguaní lugares en los que se agradece la impronta de los artistas y su creación. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense.